Learn Spanish with stories and news articles. The unbelievable collection of hummingbirds en Bogotá, Colombia. Hola amigos, bienvenidos a Al Día con Teacher Catalina. En este segmento discutimos noticias y cosas que pasan alrededor del mundo. Patrocinado por Cook and Learn with Baba Nano. Si te gusta cocinar, te invito a que lo sigas. Busca la cajita de información aquí abajo. Te va a gustar mucho. Antes de empezar con la noticia de hoy, quiero compartir un poquito de vocabulario. Para que puedas entender mucho mejor. Vocabulario. Colibrí. Ave. Pájaro. Fotografía. Ladrillos. Estrés. Estrés. Comederos artificiales. Comederos artificiales. Iglesia. Naturaleza. Sendero. Cerro. Cerro. Teleférico. Funicular. La ciudad capital de Colombia es Bogotá. En Bogotá hay un cerro muy famoso llamado Monserrate. A las personas les gusta mucho visitar Monserrate porque hay una iglesia por razones religiosas y porque hay una vista de Bogotá que es realmente increíble. Puedes ver toda la ciudad y sus ladrillos. Puedes ver muchas cosas desde Monserrate. Para subir al cerro de Monserrate, puedes usar el teleférico o el funicular. Según el periódico colombiano El Espectador, recientemente Monserrate abrió un sendero donde solo pueden visitar 20 personas al día. Este sendero se llama el sendero ecológico El Paramuno. El sendero está rodeado de naturaleza como árboles, mariposas, flores, y todo tipo de aves. Allí puedes hacer una caminata de 300 metros. Hay comederos artificiales para alimentar diferentes tipos de aves, pájaros y colibríes. El colibrí es un tipo de ave muy bonito. En los Estados Unidos puedes encontrar 23 tipos de colibríes. Pero en Colombia, en el sendero ecológico El Paramuno, puedes encontrar 18 tipos de colibríes. Por esta razón, mucha gente interesada en la fotografía de aves está visitando Bogotá y Monserrate. La fotografía de aves es muy popular. El sendero también ha ayudado a muchas personas que no son fotógrafas, pero que quieren salir de la casa, disfrutar de la naturaleza o sencillamente disminuir el estrés. Mira algunos de los colibríes que puedes ver en el sendero ecológico El Paramuno. Zumbador Pechiblanco Pecho Blanco Picaflor de Antifaz Flor Antifaz Colibrí Pico Espada Pico Espada Metalura Colirroja Colar Rojo Cometa Colinegro Cometa Negro Calzoncitos Calzoncitos Cobrizo Calzones Cobre Piensa y mira Colibroja ¿Ves todas estas palabras y los nombres de los colibríes? Hace años fui de vacaciones a Colombia. Fui a la casa de mi abuelita. Allí vi Allí vi este colibrí pico espada. Él saltaba de flor en flor. Y yo podía oír sus alitas revoloteando. Este colibrí tenía unos colores muy bonitos. Cuéntame, ¿te gustan los pájaros? Cuéntame, ¿te gustan las aves? ¿Te gustan los pájaros? ¿Sí o no? ¿Alguna vez has visto un colibrí? Abajo deja tu comentario. No te olvides de suscribirte y darme un me gusta. Y acuérdate de hacer clic en la campanita. Nos vemos la próxima vez. ¡Adiós!